Un grito de guerra 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 se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar Los prestos guerreros se empuñan su espada y se enlistan para pelear Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad Y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón Pelear por él es todo un honor Sabemos que esta batalla no es fácil y muy difícil